Varios sujetos que se encargaban de hurtar bienes en residenciales del Departamento de la Libertad fueron capturados durante un operativo. En la siguiente nota, le contamos cómo operaba esta estructura. Cuatro hombres que se dedicaban a hurtar en varias residenciales del Departamento de la Libertad fueron capturados por las autoridades durante un operativo. Los sujetos identificados como Eddie Anthony Pérez, René Beltrán, Melvin Puentes y Germán Hernández aprovechaban cuando las víctimas salían a trabajar para ingresar a sus hogares y robar sus pertenencias. En uno de los casos, son acusados de hurtar miles de dólares en efectivo y varias joyas a un habitante de una prestigiosa residencial. El hurto asciende a 60 mil dólares en efectivo y 5 mil dólares aproximadamente en joyas. Cuando hablamos de las joyas, prácticamente se está teniendo el hurto de diferentes relojes en valores arriba de los 500 dólares, arriba de mil dólares, cadenas, esclavas que fueron sustraídas de la residencia de la víctima. Tras hurtar los bienes, los imputados los entregaban a otras personas que se dedicaban a venderlos por medio de las redes sociales. Las mismas, inclusive, son publicitados en redes sociales, en diferentes páginas en internet, de tal forma que, de esa manera, también la Policía Nacional Civil, articulado con la Fiscalía General de la República, logra ubicar parte de estos objetos hurtados, específicamente relojes que pertenecían a la víctima, siguiendo prácticamente con el eslabón o cerrando el ciclo, pudiendo determinar, inclusive, quiénes eran las personas que receptaban este tipo de objetos hurtados. Como parte del procedimiento, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil allanaron varias viviendas en los municipios de Santiago Texacuangos, San Salvador y San José Villanueva, donde incautaron teléfonos y documentos que demostrarían la culpabilidad de estos sujetos. Este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.